Hoy probablemente os traiga el truco más sorprendente que he subido hasta ahora en Jailbreak Lo va a querer hacer todo el mundo, porque aparte de ser un truco muy divertido Es un truco muy pero que muy sencillo de hacer Es el típico truco que cuando os ven otros jugadores por el mapa Dicen, madre mía, este tío es el dios de Jailbreak Este tío se las conoce todas Así que chicos, de verdad, si estáis preparados 3, 2, 1 Comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y esto es un nuevo vídeo de Jailbreak En serio, hoy os traigo un truco de los potentes Un truco de esos que no os dejan indiferentes porque os va a encantar Y como digo, es muy fácil de hacer Lo va a poder hacer todo el mundo Y me encantaría ver que los suricatos saben hacer también este truco Porque ya sabéis que en este canal subo un montón de trucos de Jailbreak Un montón de trucos importantísimo Sin utilizar ningún tipo de hacks que no destroce el juego Y el truco de hoy, de verdad, es muy pero que muy potente Así que chicos, estamos en un servidor público Porque de vez en cuando, ya sabéis que me gusta enseñaros este tipo de trucos En servidores públicos donde la gente no me conoce Y donde corro el riesgo Oye, si me abres esta puerta, genial, perfecto Donde corro el riesgo, como ahora por ejemplo Voy a coger una pistola así como que no quiera la cosa Rápidamente porque este policía no está jugando Y donde corro el riesgo, como os digo De que me puedan arrestar Es más, como no tengo tarjeta Se la voy a robar a este Ojo, ojo que me ven Ojo, vale, no me ha visto Genial, dime que te la puedo robar No estás jugando Vale, tengo la tarjeta Tengo la tarjeta Y si está el helicóptero Ya sería perfecto Pero bueno chicos Me encanta, de verdad Este truco Espero que lo hagáis todos Porque es que se van a quedar Pero flipando Todo el mundo que os vea Eh, tengo que saltar Porque el helicóptero creo que no está Y esto va a ser una mala opción No quiero quedarme aquí esperando A que vuelva a aparecer el helicóptero Porque creo que no tengo mucha fe en que aparezca Así que, es más Hay un helicóptero ahí volando Vámonos chicos Vámonos Y claro que sí, Crao De cabeza te desmontas Como no, como siempre lo tienes que hacer Vale, pues venga Vamos a subir por aquí Ojo, ojo que vino policía Ojo que vino policía Vamos Crao Rápido, rápido que tú puedes Rápido Eso es, eso es El policía venía ahí, eh El policía creo que lo he visto por ahí Pero bueno, no pasa nada chicos Vamos a cogernos este coche Y vámonos a la ciudad Porque os tengo que enseñar este truco En la ciudad Donde va a haber más policías Creo que el policía estaba saliendo Le he pillado saliendo ahora mismo Pero no pasa nada Porque no tenemos miedo Incluso un helicóptero Que también está Eh, está Llevado por un policía Creo que sí, eh Me ha parecido ver el nick de un policía Me voy a coger antes de nada chicos Un coche más fuerte Un coche no más fuerte Sino más rápido Obviamente Aunque el truco No lo vamos a hacer con el coche Porque como habéis visto O en el título O en la miniatura No sé dónde lo habréis visto Porque todavía no tengo pensado Ni la miniatura Ni el título que voy a hacer Eh, se hace con la moto Así que chicos Vale, ahí lo tenemos Me voy a coger aunque sea El Bugatti Y con el Bugatti Me voy a ir A donde me tengo que ir A por la moto Si me deja pasar Pero no me cierres aquí No me cierres Que esto es peligroso Que hay muchos policías Por aquí sueltos Vale, me cojo el Bugatti Perfecto No sé qué camuflaje tendré Lo vamos a dejar así Bueno, no, en azul no Porque quiero que sea veloz Vale, genial Ahí lo tenemos chicos Y voy a ver si está abierto el banco Porque veo que están robando por aquí mucho Veo mucho preso corriendo por aquí Y eso quiere decir Que la están liando Pero madre mía En serio No sabéis conducir en este servidor No sabéis conducir ¿Qué estáis haciendo? Vale chicos Pues como veo que no hay nada abierto Os voy a enseñar el truco Y para el truco Como os digo Me he cogido el Bugatti Para ir más rápido Y me voy a coger una moto Se puede hacer con cualquier moto Que tengáis Ahí lo tenemos Vale Se puede hacer tanto con la moto La básica La que viene Bueno, por defecto no Porque es la primera moto Oye, en serio Pero estáis colgadísimos En este servidor ¿Qué os pasa? Están los coches volando Por todas las partes Como os digo Con la primera moto Que sacaron en el juego O con la moto Tron de un millón O con la moto De cuatro ruedas Que yo voy a ir a por esa Porque ya sabéis Que es mi vehículo favorito Más que el Bugatti Ya sabéis que hace unos días Subí un vídeo En el que os enseñé Digamos que el top De vehículos Que os tendríais que comprar En qué orden Os lo tendríais que comprar Para, digamos Divertiros más Y, en cierta manera Ahorrar el dinero Así que chicos Venga, nos montamos en esta moto Vamos a tunearla también No sé qué tuning tendrá Oye, pues no queda del todo mal Pero una cosa Si a esto le ponemos rojos Ya sabéis que yo Con esto de los tuning Tengo Uf, no me gusta Le voy a poner color oro Porque así es más discreto Y así queda Muy bonita Vale, ya sabéis que yo Con el tema de los tuning Me encanta Verlo Incluso hicimos un concurso Hace poco Que la verdad Que me lo pasé muy bien Pero chicos A lo que vamos Os voy a enseñar El truco Ya solo faltaría De verdad Que vengamos Y que esté algo abierto La joyería o el banco Creo que hay mucho policía Por aquí Y hay que tener cuidado ¿La joyería está abierta? No, pero hay policías Hay policías Cuidado compañero Cuidado compañero Te han arrestado No, 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 no Vale, vale, vale Que no, si no le quiero salvar Si no le quiero salvar Tranquilo Vale chicos Tengo ganas de enseñaros el truco Pero hay mucho policía Donde os lo quiero enseñar Porque este truco El primer paso que tenemos que hacer Es alquilar un apartamento Entonces nos vamos a ir Pero por qué venís a por mí Por qué venís a por mí Que yo estoy tranquilo Enseñando trucos Y yo no quiero liarla No quiero No quiero hacer absolutamente nada Ahí lo tenemos, vale El helicóptero donde está Le hemos liado Le hemos liado, ¿verdad? Vale, vamos a asegurarnos De que no hay ningún De que no hay nadie vigilando Que me extraña Fijaos, es que fijaos Pero, pero, ¿qué hacéis? Pero, o sea, me tiran Es la técnica más violenta Que he visto para arrestar a alguien Quieren estirarle el helicóptero En la cabeza Y otro Pero, en serio Estáis un poco colgados, ¿no? Estáis como grillados En este, en este servidor Vale, chicos Lo que os digo Necesitaremos un apartamento Yo voy a ir a uno De los apartamentos Más baratos que hay Incluso me la voy a jugar Me la voy a jugar Voy a... Ya que tengo tarjeta Creo que esto es jugársela demasiado Pero bueno Vamos a jugárnosla Y vamos a robar el banco Ya que estamos, chicos De verdad Os enseño el truco ahora mismo Pero ya sabéis que a mí Me encanta En cuanto veo algo abierto Lo robo Chicos, vale, ahí está Y van a venir, van a venir a por mí Hay que tener cuidado No Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Recarga, claro Recarga, recarga Perfecto Que no se meta, que no se meta Que no se meta Vale, perfecto Madre mía Qué episodio Madre mía Qué videaco estamos saliendo Está saliendo, perdón Creo que hay un policía Por ahí escondido Que se va a intentar meterle En la cámara En cuanto nos vea Así que hay que tener mucho cuidado Ya sabéis que si se meten en la cámara Nos arrestan automáticamente Perfecto, chicos Me encanta Jailbreak Me encanta Lo disfruto Me divierto muchísimo Y creo que vosotros también Con estos vídeos Con estos pedazos de trucos No sé si llenar la bolsa Porque me da un poco de miedo Porque creo que están Viniendo todos los policías aquí Es más Hay un policía por ahí escondido Que en cuanto salga Me va a arrestar Es que lo tengo claro Y tengo la moto esperando ahí La moto que está calentita Para hacer el truco Si es que me lo estaba pidiendo La gente, chicos Eh, dónde está Vale, está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Es que le habéis visto, ¿no? Está esperando ahí Es que está ahí Está ahí Está ahí Hay que tener mucho cuidado Y me va a esperar ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo hago ahora? ¿Dónde vas? No, 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 no Se va a meter Se va a meter Se va a meter Está cogiendo velocidad Está cogiendo velocidad Con el pingüino Vale, vale, vale Hay que darle Hay que darle, chicos Lo tenemos, lo tenemos Han entrado más policías Esto es muy peligroso ¿Quién confía en mí? En... No, no, yo no confío Yo no confío en mí Yo no confío Es imposible Es imposible que saque todo este dinero De aquí Es imposible, eh, chicos Imposible Oye, si se mete Madre mía Qué golpetazo me acaban de dar Si se mete ahora mismo Ojo, ojo Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Crao, qué desastre Ahora sí que sí Os voy a enseñar este truco Porque creo que hay menos policía A pesar de estar ese helicóptero Muy bugueado Chicos, nos vamos a venir A este apartamento Os lo digo simplemente Porque es muy barato Y para hacer este truco Eh, como el apartamento No lo vais a necesitar Simplemente lo tenéis que alquilar Pero no tenéis por qué entrar dentro Vamos a coger este apartamento Y lo que tenemos que hacer, chicos Vamos a bloquear la moto La vamos a dejar cerca de la puerta Y nos vamos a alquilar Ahí lo tenemos Dos mil dólares Que dos mil dólares De verdad No sé, hay ratas Dos mil dólares Se consigue en nada Aquí estoy en mi apartamento Que bueno, ya que estoy Os lo enseño Cómo está decorado Porque la verdad Que ha quedado bastante bien He comprado un montón de cositas Que voy comprando en los directos Que hago como muchos sabréis Que jugáis conmigo Así que chicos Lo que tenemos que hacer Muy sencillo A ver que no haya ningún policía Por aquí Lo que tendremos que hacer Es entrar al apartamento Y justo en el segundo En el que el muñeco Entra al apartamento Madre mía Eso es un policía, ¿verdad? Eso es un policía Es un policía Porque ha caído un helicóptero Y cuando llueven helicópteros Es porque hay policías En el segundo, chicos En el que el muñeco Va a entrar Vale, es un preso Perfecto No, no Es un policía Y creo que le ha arrestado Vale, hay que tener mucho cuidado A ver si me dejáis Hacer el truco A ver si me dejáis Hacer el truco, por favor En serio En serio Dejadme hacer el truco Vale, ahora sí, chicos Parece que ya me han dejado en paz Os voy a explicar el truco Porque como os decía Vais a tener muy poquito tiempo Lo que tenemos que hacer Es entrar al apartamento Que ya está alquilado Eh, juntamos un poquito la moto Ahí para que se pegue Y vamos a tener Medio segundo Para hacer el truco Justo cuando vayamos a entrar Al apartamento Justo cuando el muñeco Se meta Tenemos ese medio segundo Para montarnos en la moto Rápidamente le vamos a dar A la E Puede que a la primera No salga No os preocupéis Pero justo cuando entramos Le damos a la E Y ahí no lo tenemos Casi Vamos a entrar Justo, justo, justo Y ahí está, chicos Y aquí tenemos Este pedazo de truco Como estáis viendo Estamos con la moto Invisible Increíble Cualquiera que nos vea Es que fijaos La moto se está Conduciendo sola Es increíble, chicos Fijaos a este tío Que me está llamando Hacker Ya sabéis que en este canal Se suben las cosas Sin utilizar ningún tipo de hacks Pero es a lo que Digamos que nos enfrentamos A que la gente Nos está preguntando Que cómo lo hacemos No, pues hay que meterse En el canal de Crao Porque en el canal de Crao Ya sabéis que hay Muchos trucos Como este Mira, mira Hay policía por ahí A ver, a ver qué va a pasar Es cierto que Mira, mira, mira Es que me están disparando Me están disparando Mira, que tengo una moto Tengo una moto Pero arréstame Arréstame Fijaos porque Este tío En serio Este tío yo creo Que está flipando Está diciendo Cómo, cómo lo habéis hecho Cómo lo habéis hecho Nos siguen llamando Hacker, chicos Como estáis viendo Aquí, no saben Cómo, cómo lo estoy haciendo Y el caso es que Estoy aquí, estoy aquí Quieto Si es que no soy hacker ¿Por qué me llamáis hacker? Pinchadme las ruedas A hacer lo que queráis Conmigo Simplemente Es que todos los que pasan Por aquí Están, están flipando Yo creo Están flipando En serio, chicos Es que es increíble Estáis viendo que estoy conduciendo la moto Sin ningún tipo de problema No hay conductor Madre mía También Si me bugueas la moto También te digo Que es un poco complicado Ahí tenemos a un policía Oye, policía ¿Me quieres arrestar? ¿Me quieres arrestar, policía? Porque me puedes arrestar Si quieres Oye, que estoy aquí Estoy con la moto Nada, que no quieres Pues porque no me ve Porque no me ve Pero es que este truco Es increíble Es que es increíble Es increíble Es increíble o no Es increíble o no No es increíble Chicos, yo me despido por aquí Espero que os haya gustado mucho Este truco Es que, es que fijaos Es que fijaos Que hay un preso Oye, pues soy policía Pero no te voy a arrestar No te voy a arrestar Porque si quieres Una moto invisible Conduciendo Aquí la tienes En serio Me encanta este truco Es que os podéis quedar Con la gente Pero de una forma Súper sencilla Porque estáis viendo Que es que No hay nadie Conduciendo la moto A mí me encanta esto Chicos Así que nada Me despido por aquí Con la moto Dando vueltas Volcadas No pasa nada Pero espero que os haya gustado Mucho este vídeo Ya sabéis que si queréis Más trucos Como los que tenéis en el canal Porque hay un montón De trucos subidos a este canal Ya sabéis Sin ningún tipo de hacks A pesar de que luego En el mapa Te llamen hacker Que es muy común Porque hacemos trucos Increíbles Somos los suricatos Somos los dioses De Jailbreak No me cansaré de decirlo Muchas gracias a todos Ya sabéis que Cualquier like me ayuda Un montón Cualquier tipo de comentario Y sugerencia Lo podéis dejar abajo Si os sale el truco Mandadme fotillos por Twitter Como siempre Estáis haciendo Porque me encanta verlas Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Chau 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 Chau